Pues coincidimos en un cumpleaños el otro día y nos tomamos algo, o sea que pues creo que no. Claro, es que vosotros siguen siendo los titulares. Y un hombre que está teniendo la amistad, ¿no? Sí, claro. ¿Y vosotros la consideras amiga, no? Es que es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda. Os gusta mucho rebuscar ahí, pero no hay una cuestión de mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una manera más profunda o menos, nada más.